Allá atrás de un sepulcro que guarda el cementerio retiro donde el alma doblega su dolor he visto un árbol triste, coloso y misterioso en cuyas ramas canta doliente el ruiseñor en cuyas ramas canta doliente el ruiseñor allí sentado a solas de todos olvidados un pálido poeta le ofrenda su canción a la tumba desierta que guarda el adorado perfume de su alma que fue toda ilusión perfume de su alma que fue toda ilusión así como el poeta que vierte su tristeza sobre la mustia losa del desencanto cruel así también mis besos con el dolor empiezan se viste de nostalgia como el poeta que se viste de nostalgia como el poeta que por eso no preguntes por qué yo vivo triste y enfermo el corazón de la melancolía mis besos sobre el eco fugaz de lo que existe y el alma solamente perfume de agonía y el alma solamente perfume de agonía ¡Gracias!